Bueno, que salen de carro y... Sí, sí. A ver, que el perro y yo no lo encontramos con los ojos cerrados. Ah, ¿sí? En el filo de la carretera de haberlos tirado vivo. Vale, yo te estoy grabando todo. Sí. Es increíble. Hola. Hola. Y los criamos a biberón desde chiquititillo. Sí. Y ya ves, abrió los ojos a los 10 días de estar en mi casa. El perro abre los ojos entre 10 y 20 días. Pero, ¿era cachorro? Claro, chiquititillo. Ah. Con los ojos cerrados. Y abandonado, ¿no? Sí, lo habían tirado vivo. Sí. Y vi solo esta. El otro día vi a alguna más. Pero ya muerta. Pobrecillo. Y claro, se ve que se dio el golpe aquí. En la columna. Sí. Y acá es... No, en la columna no. En la cadera. Sí. No tiene que pasar. Y... No. Al mes y medio ya nos dijo la veterinaria. Y le estoy buscando carros que no van a andar. Y yo no sabía ni dónde van a andar. Pero para caber. Pero van a andar y más contentos. Pero esto es una alegría. Esto es una alegría total, ya te digo. Estamos de río frío allá, al pueblecillo. Pero no hoy porque le toca vacuna. Sí, sí, sí. Allí sí lo tenemos. Aquí en Loja hoy es que... De tranquilidad, ¿no? Sí, hoy es la vacuna. Hola, ¿ah? ¿Cómo se llama? Otto. 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 Bueno, pues ya veis. Hay gente que... Hay gente que tiene corazón. Más de la que creemos. Y estamos aquí siempre viendo noticias chungas y pensando que todo es horrible. Y no. Hay gente que tiene buen corazón. Y... Y nada. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vale? Y... 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 Ya vaya, ya tiene tres años. Sí, sí. Tres años que llevamos con el traje. Vaya. Es una alegría. Es una... A mí me da... Vaya. Me da lo mismo. El carro del tortero. Me da un subidón. 200 euros. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que no es barato. Que no es barato. No, 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 no. 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 Que hace lo que puede por los seres que están pasándolo mal. Y encima no los tiran ahí al contenedor. Ni... Es maravilloso. A mí este tipo de historias me encantan. Por eso me he parado. Pensaba seguir de largo. Y ahí está, bueno. Pensaba seguir de largo, pero digo, no, tío. Voy a darme la vuelta y por preguntar no pierdo nada. No pierdo absolutamente nada. Y menuda sorpresa. Maravilloso. Realmente maravilloso. Bueno, os mando un abrazo muy fuerte. La vida es luz.